En la naturaleza, todos los animales viven según una ley común. Ningún animal es excepción, ni siquiera los cachorros recién nacidos. ¿Cómo se cazaban y mataban los animales bebés? ¿Recibirán protección de su madre? Veamos qué pasó en el video. Las fuentes de alimentos en la naturaleza no son fáciles. Los animales compiten por la comida y buscan comida adicional todos los días. La caza también se vuelve difícil, especialmente durante las temporadas migratorias, cuando los herbívoros migran, lo que hace que el alimento escasee para los carnívoros. Durante los primeros días después de nacer, los jóvenes confían en esconderse porque no son lo suficientemente rápidos para evadir a la mayoría de los depredadores. La principal presa del león son los mamíferos, especialmente los ungulados medianos y grandes. Pero cuando la comida escasea, pueden cazar pequeñas presas para aliviar el hambre temporalmente. Un impala recién nacido cayó en las garras del león. La leona se llevó al débil impala y se lo comió. O incluso, hay pollitos más desafortunados. La vida es corta. Un impala da a luz cuando acaba de lograr que nazca el bebé. El impala joven que acaba de salir del útero es lamido por la madre para respirar aire exterior. Antes de que pudiera ser amamantado, un leopardo lo atrapó y lo mató. Su madre se vio obligada a dejar atrás a su bebé recién nacido para salvar su vida. La crueldad de la naturaleza no favorece a ninguna criatura salvaje en las praderas. Cazan. Huyen. Aprenden a defenderse. El peligro siempre los rodea. La vida aquí es frágil. En marcado contraste con su apariencia pacífica, las batallas mortales continúan continuamente. Un antílope Thompson, recién nacido, está haciendo cuidado por sus padres. La repentina aparición de un jabalí ha trastocado la felicidad de esta pequeña familia. El jabalí gruñó y ahuyentó a la madre del antílope bebé. El inocente antílope luego camina hacia su madre y es brutalmente arrancado por el jabalí. Todas las presas recién nacidas tienen una cosa en común. ¿Qué es su incapacidad para huir? Su débil resistencia no requiere mucho esfuerzo de los depredadores. Verás, la vida salvaje no es fácil. Los bebés recién nacidos tienen que enfrentarse a una muerte dolorosa. Vidas cortas y lamentables. Pero ese es el desafío de supervivencia por el que tienen que pasar los animales salvajes. Para crecer tienen que enfrentarse a innumerables peligros. Enemigos de sangre fría o el enjambre de su propia especie. El mundo de la vida silvestre no solo tiene competencia por las presas, sino que también compiten por el territorio y las hembras se aparean. Los machos a menudo matan cachorros que no son suyos para obtener hembras. Las cebras parecen ser mansos herbívoros. Pero el hecho de que una cebra macho mate a una cebra recién nacida, nada más nacer es un acto digno de otros carnívoros como los leones. La madre cebra, aún no se había recuperado después de dar a luz, tuvo que ponerse de pie y lanzar patadas a la cebra macho para salvar la vida de su bebé en una situación difícil. Pero ante los ataques familiares y la intimidación, ¿el guepardo elegirá huir? Busquemos la respuesta en el video. La familia Chita es acosada por la hiena y el final del malo. Sobrevivir en esta salvaje tierra africana, enfrentarse a otras bestias para mantener a sus presas, luchar por el territorio y proteger a sus cachorros es inevitable. Los guepardos se mostraron ser inferiores a otras bestias como leones, hienas y leopardos. Las hienas a menudo roban presas a los guepardos y matan a sus crías. Con una velocidad súper rápida, atrapar presas como antílopes con guepardos no es demasiado difícil. Sin embargo, el guepardo tiene un cuerpo pequeño, por lo que cuando ataca a presas grandes es difícil controlarlas. Incluso puede lesionarse hacia atrás. Después de atrapar al antílope, comenzó a morder el cuello con el objetivo de matar a la presa. Cuando estaba a punto de derribar a su presa, la repentina aparición de la hiena destruyó su comida. Cheetah limita el combate directamente con hienas porque un ataque de hiena puede herir gravemente incluso si gana. Entonces, en este caso, el guepardo elige dejar atrás a la presa. Los guepardos jóvenes también aprenden a cazar desde una edad temprana. Practican la caza de presas, que son lo suficientemente pequeñas para ellos. El guepardo bebé está tratando de matar a un joven impala. Parecía bastante confundido. Ni siquiera sabía cómo matar a su presa. Algunos fueron amenazados con huir hasta que apareció la madre guepardo y mató al joven impala. O en otra cacería familiar de guepardos, cuando está a punto de cazar con éxito a su presa, las hienas aparecen de nuevo y les roban la comida. Dos guepardos renunciaron tristemente a la comida porque las hienas eran superadas en número y podrían estar en peligro. Aunque las hienas roban presas de los guepardos, muchas veces aún pueden resistir. Eso no significa que recuperen el respeto de las hienas. Las hienas astutas y de sangre fría nunca han tenido suficiente de presas robadas. Siempre están buscando robar presas a otros depredadores. La serenidad de los pastizales no es tan hermosa como sugiere su nombre. Las persecuciones solo se detienen durante un cierto periodo de tiempo. Los guepardos comienzan su cacería. Los antílopes habían caído en su punto de mira. La persecución continúa y termina rápidamente con la muerte del antílope bajo las garras. Pero la llegada de la hiena interrumpió su comida. Esta vez, el guepardo trata de proteger a su presa porque sus cachorros tienen hambre. Pero aún así, decidió darse por vencido porque si continuaba, su bebé estaría en peligro. En otra cacería, los guepardos fallaron repetidamente en atacar presas grandes como los ñus. O búfalos salvajes, cazan incluso de noche. Hasta el amanecer, cazaron un antílope, pero desafortunadamente las hienas se llevaron su comida. Debido a la fatiga y los feroces ataques de las hienas, la familia de los guepardos tuvo que rendirse. Pero esta vez las hienas no se mostraron favorables a arrebatarle su presa. Los leones de repente se apresuraron a morder el cuello de la hiena. Eso asustó a las hienas y se escapó. Si bien el guepardo no derrotó directamente a la hiena, la hiena aprendió la lección. La extravagancia de la hiena trajo problemas. Originalmente el guepardo podía atacar para recuperar su presa de manos de la hiena. Pero optó por regresar para proteger a su cachorro. ¿Qué opinas sobre el acto de la madre guepardo de priorizar la seguridad de sus cachorros? Deje sus pensamientos en la sección de comentarios. Los babuinos viven en África y la península arábiga. Son omnívoros, desde frutas y raíces, hasta pájaros, roedores, incluso crías de antílopes y ovejas. Los babuinos viven en grupos y a menudo roban comida a los leopardos en los árboles. Eso ha creado un gran conflicto entre los babuinos y los leopardos. La habilidad del leopardo para trepar a los árboles no es muy inferior a la de los babuinos. Los leopardos todavía son capaces de matar babuinos en el árbol. Principalmente viviendo y operando en los árboles, Los babuinos casi poseen árboles altos. La alimentación y el sueño de los leopardos en los árboles no solo reduce su hábitat, sino que también pone en peligro a la manada de babuinos. Así que los babuinos siempre desconfían de los leopardos. Como depredadores profesionales, los leopardos pueden capturar y matar presas en un instante. Los leopardos que operan en los árboles son extremadamente peligrosos para los babuinos. El leopardo estaba tratando de acercarse a los babuinos y fue visto por las madres babuinos. Con la ventaja de vivir en los árboles, la madre babuina atacó al leopardo con tanta fuerza que este resbaló y cayó del árbol. Al darse cuenta de la situación desfavorable, el leopardo se escapó rápidamente. Reconocer la existencia de leopardos es un peligro para la manada. Los babuinos han secuestrado cachorros del leopardo. El babuino sostiene al pequeño leopardo en su regazo, incluso lo peina y no parece hacerle daño al animal. En cuestión de segundos, el babuino arrojó lo que tenía en la mano y era un pequeño leopardo, pero la excitación de los babuinos puede poner en peligro a los cachorros del leopardo. Los monos comenzaron a abandonar el área llevándose consigo al pequeño leopardo. Luego, por ausencia de una madre a quien cuidar y el juego de los babuinos, el pobre leopardo está muerto. Y cuando descubrió que su hijo se lo llevaron y murió en las manos el babuino, la madre leopardo estaba realmente enojada. Tal vez los babuinos no sabían que el horror se les venía encima. Los leopardos atacan y matan a los babuinos en cualquier oportunidad, incluso en el árbol o en el suelo. Una hembra del leopardo acechando a los babuinos en el suelo, los babuinos todavía no saben que se acercaba el peligro. Con una gran velocidad de caza, el leopardo atrapó a un babuino. La mordedura del leopardo hizo que el babuino muriera en el acto. Se llevó al babuino por miedo a los babuinos. El leopardo mata a los babuinos que acaba de ver. Una madre mona y su hijo se cuidan mutuamente en un árbol. Han captado la mirada del leopardo. Es posible que hayas adivinado las intenciones del leopardo. Atacó frenéticamente a la madre babuino hasta matarla. El pobre babuino todavía no entiende lo que está pasando. Todavía estaba tratando de aferrarse a la pierna de su madre muerta. El mono bebé todavía trató de aferrarse a su madre y lamentablemente cayó al suelo. El leopardo subió rápidamente al babuino al árbol porque una hiena acechaba allí. Muy rápidamente no podía esperar para atacar a su pequeña presa. El bebé babuino trató de huir con dificultad. Finalmente fue capturado y asesinado. ¡Gracias! ¡Gracias! La supervivencia es el elemento más importante de la vida silvestre. Y los leopardos no son una excepción. ¿Qué opinas de la cruel venganza de la madre leopardo? Por favor deja un comentario a continuación. Después de ver este video, ¿qué piensas sobre esta vida salvaje aparentemente pacífica? Deja tus pensamientos abajo en los comentarios. Gracias por ver el video hasta el final. Espero que la información anterior sea útil para usted. Dale me gusta, comparte y suscríbete al canal para recibir videos nuevos todos los días. ¡Hasta luego! Hola, somos Documental de Animales. Hoy únete a nosotros en el desierto donde tienen lugares las guerras más brutales. Para no perderse las emocionantes experiencias diarias, suscríbase y active las notificaciones para obtener las actualizaciones más rápidas de nuevos videos. ¡Adiós!